ahora dónde tengo que ir y quería abrir el mapa otra cosa a dónde tengo que ir mapa completo todas estas zonas pues pueden estar bien supongo y si no me imagino que tendría que venir aquí o aquí vamos a intentar venir primero al oeste porque pese a que este archipiélago puede ser interesantillo y tal aquí no veo ningún sitio donde poder bajarme excepto esta parte de aquí no bueno es un poco cabronada pero vale entiendo como quiera que juegue el videojuego o puede ser esta parte de aquí arriba también que esta parte de aquí arriba realmente a donde a una especie de río que habría que cruzar y bla 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 y ese río también lleva una especie de cascada yo el rollo blanco del videojuego me entiendo por qué está ahí pero joder vale pues en ese caso tendremos que bajar hombre me da un poco igual si es aquí o abajo del todo supongo que esto es menos camino no pues vamos a hacer el camino hasta esta ciudad a ver qué encontramos aquí aparte un bicho de estos de fuego que deberían morir muy fácilmente de momento no sé vale genial de momento los encounters y tal no me están molestando mucho sinceramente o sea ahora mismo estoy muy chill no parece que haya nada muy peligroso creo que no mato con esto o sea no voy a matar al otro maravilloso en cierto modo sí que es verdad que se echa un poco de menos algunas mecánicas de final fantasy 3 porque si bien final fantasy 3 es relativamente estúpido también es verdad que tiene muchas otras cosas súper interesantes esto que es boroto de arena el hijo de naruto a tirar esto mismo vale solo le hace daño con magia me lo imaginaba en final fantasy 10 hay bichos que son muy muy parecidos y solo te los puedes cargar si tienes o penetración en el arma o eso magia un guild genial muchas gracias 8 boroto de arena un guild 2600 días de experiencia en 156 de defensa mágica debí curar pero bueno esto supongo que no mucho mucho problema verdaderamente si cae la magia primero es muchísimo mejor esto puede envenenar a varios interesante yo tengo en cuenta que hay hechizos que envenenan a varios también bueno si hay hechizos que pueden paralizar a todo el mundo que pueden matar a todo el mundo pues porque no no iba a haber uno es de de envenenamiento múltiple no pero no sé que estaba hablando antes de hoy pero bueno a ver qué hay aquí onlac vamos primero por aquí troposión éter panacea aguja de oro y cabaña la verdad es que objetos no hay mucho a lo de final fantasy 3 es un aljibe da la impresión de que es posible soltar dentro pero no es así el harina mira mis piernas no son hermosas me encanta tener piernas mira mira has visto como las muevo el tío aquel de la caravana bajo monte vendía algo realmente extraño oído hablar del oxí líquido si dicen que el santuario se hundió en el mar hace doscientos años ahora hicieron viviendo allí o al menos eso dicen exactamente lo mismo vale se dice que el santuario hundido está repleto de riquezas hay plata o diamantes y según cuentan las leyendas también hay tablas con datos sobre lenguas muertas y civilizaciones perdidas hace mucho tiempo existió una antigua raza denominada gente del cielo que hablaba el idioma lufenio mi hermano unes siempre hablaba de ellos y decía que con la piedra roseta él hubiera podido hablar ese idioma vale piedra roseta ya tenemos otra cosa más a tener en cuenta por cierto esta posada de repente te presenta además otras cuatro camas por la derecha por si te gusta más ir a un lado o al otro supongo en fin salgamos de aquí a ver veamos nuestra imagen refleja en el agua uff estás muy sucio es hora de lavarse son guerreros de la luz no modelos algo en vuestra mirada me dice que soy guerrero yo también soy guerrero voy peregrinando a la ciudad del reto pues quiero ganarme el respeto del rey dragón de volver con una prueba de mi fuerza y valor pero eres un dragón aquí vivimos con dragones que somos furri hola me llamo cope queréis que os cuente sobre el objeto brillante que vi creo que caigo cerca de la cascada que hay al norte nadie me cree pero pienso que se trata de una criatura mecánica decidí salvar a las sirenas que viven en el fondo del mar y construí este submarino valiéndome de un barrín pero cuando me sumergía empezó a faltarme el aire y no podía respirar no sirve de nada y además es peligroso será mejor que os mantengáis alejado vale para esto necesitamos el oxí líquido supongo no me imagino no lo sé hace 200 años el santuario de onlac prosperaba gracias al poder del agua os pido un solo favor haced que ese poder vuelva a ser lo que era si encontramos a donde ir pues sí mueve mueve ah que más nos encontramos en esta ciudad en esta bella ciudad ah magia negra magia blanca de veras son tuyas esas piernas que les pasa a esta gente con las piernas vale brujo y mago que es esto causa el estado de cegar a un enemigo no es lo mejor del universo la verdad pero contra ciertos enemigos físicos puede estar bien por 30.000 me lo pienso primero y tú das amparo y remedio plus plus amparo protege al grupo contra muerte contra ciertos enemigos no es malo así que lo voy a aprender y remedio cura mucha vitalidad a todo el grupo que también está bastante bien así que toma todo tuyo vamos a mirar primero ok vamos a hablar con toda esta gente sal de aquí hip no he logrado pescar ni un solo pez como voy a alimentarme así hip copia estado contando una historia absurda sobre algo brillante que vio caer del cielo dicen que hasta hace 200 años este lugar fue una hermosa aldea a ver ah vale no ya entiendo ya entiendo no hay tienda de armas aquí tienda de armas y armaduras y esas historias supongo que no solo hay magia aparentemente vale pues entonces sí que me planteo comprarme esa magia negra porque 30k total estamos ganando un montón de guiles que es sable por cierto aumentar el ataque y la puntería bueno está bien vale pues nada tomate niebla por si funciona de vez en cuando que se yo vale no he sacado nada en claro este lugar igualmente más allá del rollo del respeto del rey dragón de la tabla roseta para los lufenios y ya que hay alguien que tiene algo importante aquí para poder nadar y ir con las sirenas y tal vale entonces por aquí supongo que también se podría ir pero aparentemente hay una cascada así que no sé cuán fácil es entrar o llegar digamos porque supongo que con una cascada no puedo no es la impresión que tengo vaya si no es cuestión de irse a la derecha si nos vamos a la derecha no deberíamos tener problemas como tal odio estas cosas buen crit creo que no mato con esto pega un fuerte de cojones en verdad un nivelito más me planteo verdaderamente hacer así vale el barco aparentemente está aquí es el barco no si vale voy a subir por aquí vamos a ver si puedo subir por la cascada yo me imagino que no pero aún así lo voy a intentar porque yo que sé es worth a try si no pues nada vuelvo al barco y ya está y vamos hacia la derecha supongo vale cueva de agua ok pues vamos a intentar esto estamos prácticamente curados del todo así que no deberíamos tener mucho problema supongo que los bichos de agua tienen debilidad a la electricidad no lo que tiene sentido no en este caso precisamente tienen debilidad a día voy a utilizar electro plus nada más porque como digo la mayoría de estos enemigos estos no pero supongo que los enemigos de de aquí de aquí que sean de de elemento agua como tal pues sí que tendrán debilidad a la electricidad vamos a ver si sale alguno vaya no lo parecen las pesadillas estas no sé porque parecen medio zombies así que vamos a ver si puede utilizar día a ver que hace tu 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 puedes utilizar día vale vamos a ver si hace daño no ok bastante curioso como funciona también me parece curioso el rollo que no puedas tarjetear al enemigo para utilizar algún objeto como tal podría estar muy bien verdaderamente podría estar súper bien utilizar eso pociones sobre zombies o colaje fénix ultra pociones pociones x obviamente es de easy way y supongo que lo añadieron más tarde y todo el rollo pero aún así no sé si te lo planteas mola es una mecánica que mola el rollo de decir ok hay un enemigo que está en modo zombie pues a un zombie que que le molesta pues básicamente más vida que le molesta más bien que le hace daño mientras no me paralice no duerman no pasa nada deberían morir igualmente así que da igual como pega el mago rojo en verdad o sea el mago rojo es súper debil al principio pero más adelante se vuelve bastante decentillo ahora mismo como atacante principal en plan glass cannon porque es un glass cannon no está nada mal obviamente el guerrero también hace una burra de daño como pueden ver allí cuatro guerreros rotísimo pero no sé creo que además como o sea si vas solo con un personaje el mago rojo es el mejor para ir solo no? porque es el personaje que que se puede curar que puede tirar ataque de magia oscura y que además tiene un buen ataque como tal lo que pasa que tiene malas defensas ese es el único problema que tiene eso me gustaría quizás haberlo jugado con un ladrón o algo de eso o con un monje incluso el guerrero es que está demasiado roto creo yo y el mago negro creo que es totalmente necesario para limpiar ehhh deberían caer con esta así que ¿que es lo que está pasando? no 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 esto es un puto lío honestamente esto debería caer de Gas venenoso. Eso puede envenenar a todos. Ah, no. Solo hace daño. Curioso. Hace mucho daño igualmente, ¿eh? No. He curado lo suyo. Madre, el amor hermoso. Pues sí que es un lío esta zona, sí. Menos mal que tengo muchos éteres. Menos mal que tengo cura básica. Yo qué sé, tío. En plan, cura básica me refiero. Que tengo cura como tal. En el mago, así que en el mago blanco. Así que, yo qué sé, tío. Que me puedo curar todo lo que quiera. Y es muy, muy raro morir. A ver, llega un punto en el que es jodidísimamente raro morir en este videojuego. A no ser que te maten. O sea, en dungeons, quiero decir. A no ser que te maten literalmente en la misma dungeon. O sea, el mismo combate. Te maten a los cuatro. Que también es relativamente difícil porque tienes colas de fénix. Pues flipa. A ver, digo que es relativamente difícil. Pero obviamente si te pillan un enemigo de estos que hacen daño en área y tal. Y te quitan 300 de vida. Pues sí que es una risa, ¿no? Pero... You know. Esto es un puto lío del hogar. Estoy spameando porque verdaderamente me cargo a todo haciendo esto, creo. Aquí me cargo a uno. Y ahora el mago rojo actúa. Y ya está, GG. Si son más, pues tengo magia y eso. Pues por aquí no es. Genial. Ah, qué presita. Lo propio igualmente que es lo que digo es que cuando estás en estas dungeons al menos farmeas y tal. Pero sí que digo que... Es complicadillo pasar de la primera parte del videojuego si no tienes mucha idea de lo que hay que hacer y de cómo mantenerte, vaya. Sobre todo depende mucho de tu build. Porque imagínate que yo no tuviese un guerrero, sino que hubiese tenido un ladrón o un monje, ¿no? Lo mejor igualmente en lugar del mago rojo, eso, un ladrón o un monje habrían sido mejores como tal. En teoría, no sé. Es por eso, es por pegar más físicamente. El mago rojo probablemente no sea lo mejor en ello. Pero quería tener por lo menos tres magos para ir relativamente safe. Porque sabía que iba a ir muy jodido en este videojuego y que iba a tener partes muy jodidas. Y quería que, por lo menos en los jefes y tal, tener tres magos para poder curar o mantener al guerrero. Y es muchísimo más safe en ese sentido. Que llevar un ladrón y tal, más complicado. No, es el robot. Curioso. Ataque preventivo. Voy a utilizar de hecho esto. Muchísimo mejor. Damn. Tan poca vida tiene. Yo por si acaso voy guardando desde ya. Si hace falta, pues hago todas las peleas de nuevo. Porque probablemente sean peleas forzadas y tal. Vara de druida. Cinta. Trece mil guiles. Seis mil guiles. Cinco mil guiles. Defensora. Entonces, ¿qué es cada una de estas cosas? La defensora. Una espada que lanza reflejos. La cinta protege los ataques especiales. Vara de druida lanza Kung Fu. Y ya está. Ok. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ti te doy la... No puedo. Y a ti tampoco. Pues nada. Cinta de evasión. Es lo mismo. Lo que pasa es que la gorra de cuero es simplemente de cuero. Y esto protege ataques especiales. Así que se la voy a dar. ¿Qué más habíamos conseguido? La defensora. No la puedo equipar. Ok. Vale, pues... Vamos a utilizar magia rica rica. Remedio plus. Ah, te puede saltar la animación. Qué curioso. No sabía eso. Vamos a utilizar un par de éteres también. A lo mejor no hacen falta. Pero de nuevo, si hacen falta, pues ya lo hago. Y si no, siempre se pueden comprar. Tengo noventa y cuatro mil guiles de nuevo. Es brutal lo que se farmea en este juego. Estaba esperándolo. Toma de este cubo. Diamante. Fortaleza voladora, por favor. Pues nada, si da falta. Telecubo. No sé para qué sirve esto. Ya está. Eso es todo. Pues hay que salir de este sitio. Fortaleza voladora. Supongo que hay algo en alguna parte que sea una fortaleza voladora como tal, ¿no? Y tenemos que encontrarla para darle el telecubo este en cuestión. I guess. I guess. Lo que parece ser. Vale, pues entonces lo que se me está quedando aquí es el... Si me paro a pensar, verdaderamente lo único que me queda por ver son las islas estas de la derecha. Voy a utilizar la aguja de obra que me acaban de dar. Voy a salir de aquí. Vale, pues ya hemos salido de aquí. Y ahora lo que me queda es... Que básicamente esto ya lo vi. Así que... Solo me queda... Esto. Toda esta zona de aquí. Así que vamos a tener que ir para allá. De hecho, vamos a volver al barco volador. Ok. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a movernos para acá. Y ahora para aquí arriba más o menos. Un poco más arriba. Vale, podemos ver una entrada. Otra entrada. Otra entrada. Otra entrada. Otra entrada y otra entrada. Y por último... Otra entrada. Vale. Pues vamos a bajarnos aquí, por ejemplo. A ver qué encontramos. Cueva del dragón. Creo que aquí es donde venía aquel dragón y decía que te tenías que conseguir la cola de rata esta, ¿no? ¿Era? No me acuerdo. Vale. Solo los verdaderos valientes pueden obtener la prueba de valor. Sí, era aquí, aparentemente. Pues nada, vamos a saquearle todo esto a la gente que vive aquí. Los dragones que viven aquí. Son guiles, posían X. No es mucho, la verdad. Está súper puto oscuro. Me gusta igualmente el... El circulito y tal. De lo... Ah, ya está. Tiene que haber algo más aquí, tío. ¿Esto es todo? He sido altamente troleado. Pues sí, esto parece ser todo. Pues, no sé, hablan de lo de la prueba de valor y tal, pero aquí no me han mostrado nada, vaya. Vale, vamos a entrar a esta entonces. A ver qué tiene esta cueva. Ah, vale, aquí hay más cuevas del dragón. No ves, hace mucho tiempo existía una era en la que el hombre y el dragón vivieron juntos. Correcto. Ya está. Esto es lo que hay aquí. Tienes que llenar un poco, al menos de vasijas, yo que sé, que quede bonito, tío. Es verdad, en el pantano no podía. Tiene que ser aquí. Abismo infernal. Creo que no quiero entrar aquí de momento. Vale. Aquí es donde quería entrar. No es habitual recibir visitas de humanos aquí. Si sois guerreros valientes, deberíais hablar con Bahamut, nuestro rey. Elixir. Los dragones de las Islas Cardias detestan las matanzas innecesarias. Cabaña. 500 giles. Una vez, hace mucho tiempo, las tierras del norte estuvieron repletas de hermosos santuarios e imponentes castillos mecánicos. Fue hace tanto tiempo. Bueno, aparentemente hay que subir por aquí. Oh, vale. Esa es la salida. De mao meme. Vale. Pues de momento esto tampoco es por aquí. Pero sabemos que está el abismo infernal este aquí. Y nos queda esto, que... Me imagino que hay que bajarse como por aquí. Habéis hablado con Bahamut, nuestro rey. El rey dragón otorga honores a los valientes. Esta prueba de valor cambia con el tiempo. Es fácil confundirla. Esta visión entre los dragones atreverse a entrar en la ciudad del reto, al noreste de aquí. Al noreste, perdón. Ahí deben demostrar que son valientes y conseguir la prueba de valor que hay dentro. Bueno, yo ya lo tengo, así que esto es simplemente buscar dónde está el rey Bahamut, que supongo que será aquí. Para que nos dé algo, no sé qué nos dará, vaya. Vaya pasillaco. Esta es la cámara de Bahamut, el rey dragón. Ojo con lo que decís. El rey dragón mira en el alma de la gente para saber quién es de verdad valiente. Hace ya mucho tiempo que no llegan hasta mí hombres valientes. Creo que su valentía es digna de ser tenida en cuenta. La cola de rata que traen es un claro símbolo de valentía y fortaleza. Así será, les conferiré títulos más acordes con su valor. Estos son los trabajos. Pero no era que no podía cambiarlos hasta el nivel 60. Interesante. Qt me ha troleado. Caballero, brujo rojo, brujo blanca y brujo negro. Vale. Pues ahora tenemos acceso... Supongo que primero las estadísticas cambiarán. Ups. Las estadísticas cambiarán. Pues no lo parece. No, espera. De repente tengo mucha más puntería, creo. Lo mejor estoy yo flipando. Bueno, de momento cambia eso. Y supongo que también, bueno, lo de las magias que es clave, supongo, ¿no? Y ya, esto es el tema de... De los trabajos. Pues lo que queda entonces es el abismo infernal este y no sé. Pero eso está guay. Vamos a ver si encontramos una pelea o algo. Por favor. Quiero pelearme para comprar mis nuevos trabajos. Gracias. Atacato aquí. Atacato aquí. Claro, pero de resto supongo que no haré mucho más. Vaya. 255, pero ha sido un crítico. Eso también ha sido un crítico, creo. De momento no parece cambiar mucho el tema. Parece que estoy haciendo prácticamente lo mismo. O sea que me imagino que es más lo que da en plan... Los caballeros pueden llevar ciertas armas, supongo. Y eso, ¿no? Sí, ¿ves? La defensora puede llevar ahora. Entonces, lo que llevaba antes era el estoque de hierro, creo. No, el H de mi trilo era. Entonces, esto le sube 5 y muchísima puntería. Y creo que también estoy llevando otra cosa mejor. La coraza dorada es que es eso. Me protege del fuego. Supongo que por la evasión y tal es mejor, ¿no? Vale, y la vara de druida. Exacto. Que llevando el cuchillo de mi trilo simplemente nos da 5 más de ataque. Que no sé si cambia en función de... O sea, si cambia el daño en función de ello. Vale, pues aquí ya solo queda como estábamos diciendo. Aquí no puedo, ¿no? Ya solo queda entonces como estábamos diciendo de esta cosa que hay aquí. Que es el abismo infernal. Vale, pues es lo siguiente que curiosearemos, supongo. ¡Gracias!